Pues sí, ya va siendo hora de que saquemos la Liga 1-2-3 Review, así que bienvenidos todos a un nuevo vídeo ¿Qué pasa, manes? El análisis de la segunda división aquí en mi canal, ya sabéis cómo va la historia Revisamos todos los marcadores del fin de semana pasado, revisamos la clasificación y echamos un ojo a lo que se viene este próximo fin de con mis pronósticos y bueno, también con mis deseos personales en función de los resultados como puedan beneficiar de una manera u otra al Real Sporting de Gijón aunque si partimos de la base de que no somos quienes a ganar nosotros, pues poco nos va a beneficiar nada en segunda división ¿De acuerdo? También esta semana está el canal muy, 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 muy inactivo Tened en cuenta, perdió el Sporting de viernes, hasta el domingo no pude subir el pospartido No veo yo mucho amor, no veo mucho amor y me vengo abajo, así que mirad a ver si podéis reventar esto a likes si lo compartís con todos vuestros colegas y sobre todo que vea yo cómo se suscribe aquí todo el mundo ¿De acuerdo? Empezamos rápidamente, marcadores del fin de semana pasado Evidentemente el partido del viernes, Sporting 0-1-2, ya sabéis que tenéis el pospartido os lo dejaré por ahí arriba en una pestaña apareciendo ahora mismo por si queréis ver mi opinión en profundidad de ese encuentro Tenemos también el Nastic Reus, esa victoria por 1-0 virtual, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el Reus está descalificado de la segunda división y entonces todos los que jueguen contra él cada semana suman tres puntos, ¿de acuerdo? Les dan un 1-0, les dan los tres puntos y listo No se los dan a todos de golpe, sino que semana a semana pues lo va dando al rival que le tocaba Extremadura 1, Rayo Majadahonda 1, empate, bueno, empate por la zona baja un empate que al Extremadura le sirve de más bien poco y al Rayo Majadahonda pues de momento le mantiene fuera de los puestos de descenso Elche 1, Real Oviedo 2, victoria del Oviedo fuera de casa No vi el partido, chicos, o sea, de hecho solo vi el partido del Sporting y el Derby este fin de semana, realmente solo pude ver eso y bueno, lo que pasó es que me explotaron bastante las redes sociales con la gente del Elche que me decían que fue un atraco bastante importante El resumen después en internet y lo único que vi es que hay un gol en fuera de juego clamoroso y luego lo que se quejaba mucho era de un penalti que no le habían pitado al Elche que era expulsión y no sé qué Evidentemente eso no lo ponen, los resúmenes de un minuto y medio no te ponen ese tipo de jugadas El Oviedo pues ganó de penalti en el 90 y pico Si tú eres del Elche o del Oviedo y quieres aquí abajo ampliar la información o de cualquier otro equipo, pues oye, cojonudo, ¿vale? Porque tú seguramente has visto el partido y tendrás pues tu punto de vista Es lo que tal, bueno, evidentemente el Oviedo va con una racha de la hostia Así que bueno, cuando tienes una buena racha y además te favorecen con los árbitros pues ya se hace la mezcla perfecta, ¿no? Tenerife 0, Córdoba 2 Ojo, la victoria del Córdoba que está intentando aferrarse a la segunda división y bueno, con esta victoria le pega un buen punchline Se coloca con 21 puntos Se acerca a 5 del Lugo que es el que está marcando ahora mismo hoy la diferencia Y el Tenerife pues que no se confíe demasiado porque está con 27, ¿de acuerdo? O sea, el Tenerife está un poco random el Tenerife, chicos No sé cómo decírnoslo Lugo 1, Real Zaragoza 2 Lo que hablábamos, el Lugo limitando con la zona de descenso El Zaragoza se coloca con 30 puntos, ¿vale? El Zaragoza que estaba amenazando por ahí abajo parece que poco a poco quiere salir de la zona baja y intentar engancharse arriba Con el Alcorcón 1, Cádiz 2 El Alcorcón sigue con esa pequeña caída Recordad que hubo semanas de que iba líder reventándolo a saco Pues ahora ya está fuera de puestos de playoff Y el Cádiz pues lo empató Con esa victoria lo empató a 38 puntos El sexto está el Oviedo con 39 Es el que marca ahora mismo un poco ahí el corte Ya que 5 puntos por encima está el Granada Que está como un pelín ya más por encima Pese a estar en playoff Pero un pelín ya con esa diferencia de dos partidos Aprox del siguiente, ¿no? Albacete, Mallorca 2 a 0 El Albacete va líder El queso mecánico ya es algo real 48 puntazos Para que os hagáis la idea Está 15 por encima del Sporting Una auténtica locura El Mallorca sí que es cierto Que se quedó con 10 Al igual que el Alcorcón en el partido anterior Pero bueno El Albacete va muy a fuego El Albacete va a muerte Y bueno, líder ahora mismo de la segunda división española Granada Depor 0 a 1 Ambos con jugadores expulsados Hubo un salseo Estaba bastante caliente Corzo Que estaba muy caliente Decía que hubo un intento de robo Pero bueno Que el Depor consiguió la victoria fuera de casa La Granada 44 puntos Lleva dos derrotas consecutivas El Depor 46 a 2 del líder Están súper enchufados El Depor va muy bien Desde que, o sea Nos ganaron a nosotros Ganaron otra vez fuera de la Granada O sea, va muy a fuego Para que os hagáis la idea El pinchazo fue la semana pasada Que empataron en casa Va muy a fuego el Depor Almería 1 Numancia 0 El Numancia también se quedó con 10 jugadores El Almería con esa victoria Décimos con 34 puntos Por encima incluso del Sporting Y el Numancia Quita de tabla Con 30 puntos Tranquilamente Y el último partido de la jornada Málaga Las Palmas 0 a 0 Empate sin goles Pero con expulsiones Se quedaron ambos con 10 jugadores El Málaga Cuarto con 45 Y Las Palmas Que es el próximo rival del Sporting Pues con 34 Un puntito justo por encima del Sporting Vamos a revisar rápidamente la clasificación Un análisis rápido Debajo arriba El Reus Evidentemente ya no cuenta Ya está colocado como último sin puntos Tendremos luego Nastic 20 puntos Córdoba 21 Y Extremadura 23 Serían los que descenderían A día de hoy Luego justo al límite El Lugo con 26 Rayo Majalonda con 27 Empatado con el Tenerife Elche 28 Zaragoza el décimo cuarto Con 30 Empatado con el Numancia Sporting por encima un poco Un partido más O sea un partido de diferencia Con 33 En la décimo segunda posición Las Palmas 34 Con el Almería Seguimos por el Mallorca Que ya tiene 37 Marcando un poco ahí el salto Cádiz 38 Alcorcón 38 Y en puestos de playoff ya Oviedo 39 Granada 44 Málaga 45 Y Depor 46 Y segundo Y primero estarían Osasuna con 47 Y Albacete con 48 O sea ya se ve un salto importante Del Granada al Oviedo No se ve tanto el salto del Oviedo Digamos hasta el Mallorca Que están ahí 4 equipos En zona de poder entrar en playoff En cualquier momento En cualquier jornada Y luego ya hay un salto También importante Desde el Mallorca Lo que es ya hasta el Sporting Que ya son ahí 4 puntos Hay una distancia tocha Y en la zona baja Ya veis A un partido Está de salir el Extremadura Sí que es cierto Que el Córdoba y el Nastic Lo tienen un pelín más jodido Pero está a un partido De poder salir El Extremadura del descenso Y meter ahí al Lugo En pleno salseo Pero ahora vamos a ver Qué partidos hay este fin de semana Qué cosas interesantes Qué cruces directos Por la zona alta Por la zona baja Vamos a ver cómo van Y sobre todo mis pronósticos Yo me mojo Yo digo lo que creo que puede suceder Vamos con ello Empezamos por el viernes Córdoba-Granada Córdoba Zona de descenso 21 puntos Granada Quinto 44 Juegan en el estadio del Córdoba El Córdoba está intentando Resurgir de sus cenizas Intentando salir de abajo El Granada necesita ganar Para seguir achuchando En la zona alta Hombre Lógicamente A mí me interesaría Que ganase el Córdoba Porque no implica en nada A Iol Sporting Que gana el Granada Tampoco nos va a afectar directamente Porque están súper arriba Ahora mismo El Granada no es rival para nosotros Deportivo de la Coruña Nastic Por lo mismo Un equipo que está ahora mismo Tercero En casa Contra el último ¿Vale? Sin contar al Reus Nastic sería el último Sí que es cierto que viene de ganar el Nastic El Deport también viene de ganar fuera de casa No creo Que el Deport se deje puntos Esta semana No lo creo Oye Si gana el Nastic Pues para el Sporting Mejor entre comillas Mejor Siempre que tú ganes Claro Pero bueno El Nastic en principio Yo creo que perderá Contra el Deport en Riazor Elche-Extremadura Un partido también interesante Los dos están ahí Al límite Por la zona baja Extremadura 23 Elche 28 Si el Extremadura gana Se pone con 26 Se pone 2 del Elche Si el Elche gana Se pone con 31 Mete gol a veras En el rival directo Se aleja de la zona baja O en el estadio del Elche A priori yo creo que la lógica me dice Que ganará el Elche A priori La lógica Lo que a mí me dice Pero oye Yo creo que ganará el Elche ¿Qué me interesa? Pues incluso que gane el Extremadura ¿Vale? Para que el Elche no se nos acerque Real Zaragoza Albacete Albacete Líder Va a visitar Al Zaragoza El Zaragoza está ahora mismo Con lo que hablábamos 30 puntos Más bien zona media baja De la tabla Hombre Si el Zaragoza consigue ganar aquí Pues van a salir muy reforzados En cuanto a moral Van a salir con 33 puntos Van a empezar a acercarse un poco A ver arriba el playoff ¿Qué creo que va a pasar? El Albacete va muy a fuego O sea El Albacete va muy a fuego Ojalá gane el Zaragoza Y nos empate a puntos Pero yo creo que el Albacete va muy a fuego Un empate tampoco estaría mal Para los intereses del Sporting Hombre A ver ¿Qué pasa? Pero yo creo que El Albacete va muy a fuego Va muy en serio Oviedo al Corcón Partidazo Partidazo Sexto contra Setim El Zaragoza está servido Si el Oviedo gana Se pone con 42 Además le mete 4 al Alcorcón Le mete el gol a Verás Toda la historia Todo lo gordo le mete Si el Alcorcón gana Pues volvería a recuperar Esa posición que perdió Respecto al Oviedo No sé qué pasará aquí A mí personalmente Pues un empate Casi es lo mejor Un empate Que ninguno de los dos Sume 3 puntos Pues oye Si no que gane el Alcorcón Lógicamente Que no gane el Oviedo Pero un empate Yo creo que sería lo mejor Que sumen un punto cada uno Y si nosotros ganamos Pues recortaríamos 2 A cada uno Pero claro Para eso hay que ganar O sea lo que te digo Cádiz Tenerife Tenemos al Tenerife Lo que hablábamos Decimos esto Pum pum Y el Cádiz Octavo Tienen un cruce El Oviedo al Alcorcón El que se puede beneficiar Evidentemente es el Cádiz Que si gana Oye A alguno de los dos Seguro que lo adelanta A alguno de los dos Lo adelanta por cojones Evidentemente Juan Casa contra un Tenerife Que va bastante mal Creo que ganará el Cádiz La lógica me dice Que ganará el Cádiz Que me interesa Que gane el Tenerife ¿Por qué? Porque así no se nos aleja el Cádiz Pero Mallorca Lugo Mallorca Novenos Lugo Ahora mismo Al límite Al píxel Con la zona de descenso Hombre Me interesa que gane el Lugo ¿Vale? Porque así lo mismo No se nos aleja el Mallorca Y el Lugo no me preocupa mucho Ahora mismo Juegan en Casa del Mallorca La lógica me dice Que ganará el Mallorca La lógica ¿Vale? Pero Hay que confiar en el Lugo Luego a ver si nos da ahí Un punch Bueno, a ver si se ayudan A ellos mismos Que necesitan sumar Para no meterse en problemas Numancia Osasuna Tenemos al Osasuna Segundo ¿Vale? 47 puntazos Al Numancia A mitad de tabla La lógica me dice Que ganará el Osasuna ¿Vale? Aunque juegue fuera de casa No creo que concedan ¿Vale? Llevan racha de 4 Yo vi jugar al Osasuna Al Sporting nos humilló Literalmente O sea Al Sporting nos mearon en la cara ¿Vale? En el molinón Dijeron Venimos aquí Ganamos y nos vamos Así que creo que pueden hacer Perfectamente lo mismo En Numancia En teoría ¿Por qué gana el Numancia? ¿Para qué no se alejan los Osasuna? Que ya está bastante lejos A lo que te digo Está a 14 puntos el Numancia Loco A 14 puntos El Numancia Sí, el Osasuna ¿Ves? Ya empieza ya a cruzarse Me la neurona, tío ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? Rayo Majadahonda Málaga Por lo mismo Málaga cuarto Rayo Majadahonda Dos puestos por encima del descenso Juegan en el estadio del Rayo Majadahonda Pero bueno El Málaga Viene en una dinámica De 5 partidos sin perder Cierto es que empató los tres últimos Y ganó los dos anteriores Pero bueno Yo creo que el Málaga Puede asaltar al rayito Puede meterles la victoria Evidentemente me interesa más Que gane el Rayo Majadahonda Por el hecho De que Lo mismo No se nos alejaría El Málaga Y tampoco nos metería mucha presión En el Rayo Majadahonda A priori Cierra la jornada Nuestro queridísimo Real Sporting de Gijón Que visitamos a Las Palmas Las Palmas Pues está justo encima nuestra Con 34 puntos ¿Vale? Nosotros tenemos 33 La única diferencia cual es Que Las Palmas lleva 5 partidos Sin perder Tenemos un poco Nosotros vamos en la montaña rusa Ellos más o menos Pues van Van así ¿no? Van manteniéndose No pegan bajones No pierden Yo creo que No hace falta que os diga Que me interesa que gane el Sporting Creo Pero va a ser un partido Complicadete Va a ser un partido difícil Va a ser un partido En el que el Sporting Llega sin el delantero Sin Djurjevic Venimos de que nos humille Los Osuna Y creo que va a ser un partido Muy complicado Contra Paco Herrera Hombre Ver veremos Si veo que os mola mucho Y que dejéis muchos likes aquí Podemos reaccionar ¿De acuerdo? Podemos reaccionar al partido En directo incluso Podemos reaccionar al partido En directo Y después enlazarlo Con un Liga 1-2-3 Review En directo Ya que cerramos la jornada Entonces podemos hacerlo así ¿Vale? Si queréis Si veo muchos likes Y que apoyáis esto Pues lo hacemos así Hacemos un Directing el domingo De partido Luego enlazamos con otro directo De Liga 1-2-3 Review Y fuego a la carrucha Nada Yo sin más Me despido por aquí Dejamos la salsa ya servida Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos Seguidme también en Instagram Y en Twitter Que por ahí es por donde Me comunico más directamente En el día a día con vosotros Tanto por los mensajes directos Por las fotos Como por los tweets Y nada Vamos a ver cómo se da esta semana Hay partidos guapos Hay partidos interesantes Se pueden marcar diferencias Abajo y arriba Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Yo sin más Me despido chicos Dadme amor Dadme cariño Suscribíos todos Activad la campana Ah Y recordad que tenemos Twitch ¿Vale? Para los directos Venga Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil